Podría ser mucho mejor que cualquiera de los que están en la tabla. Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada. Cuando yo fui funcionario, a vos te fue bien. Te hiciste famoso, ganaste plata, mirá cómo te venía. El Gato Silvestre y Guillermo Moreno se cantaron las 40. El periodista resaltó que hizo más que muchos funcionarios, mientras que el exsecretario de Comercio lo tildó de alfonsinista. Picante debate en C5N. ¡Chame el gato! Y se la pasa el gato todo el día. Y se la viene, se la agarra conmigo. Y se la vieron las elecciones y cada vez que gobernaron era un desastre. Y se habla todo el día. Pero yo no fui funcionario. Yo no fui funcionario nunca. Pero yo tampoco del gobierno de Alberto. Podría ser mucho mejor que cualquiera de los que están en la tabla. Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada. Cuando yo fui funcionario, a vos te fue bien. Te hiciste famoso, ganaste plata, mirá cómo te venía. Déjate de probar. Perdá, perdá. La casa me la compré en el año 1997. De la chiquita, de la grande cuando. Qué grande, qué grande. Vivo en la misma casa. Pero yo no te metías así cuando yo te veía por televisión. Vivo en la casa. Mirá cómo estás ahora. Siempre me metí impecable. Tener la misma plata que antes. Ah, sí. La década ganada para vos. Guillermo, ¿vas a estar con el resto de unión? Está con el peronómetro. Está con el peronómetro. Primero. Si alguien sabe del peronismo acá, cada uno su respeto. ¿Está bien? Bien. Entonces, primero. Si alguien sabe del peronismo acá, porque empecé a los 14, hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. No, como este. Y me dice, oh, no, ¿cómo voy a hacer eso? Dijo este recién. Pero si no eres político. Pero qué tiene que ver que sea o no sea político. Yo a los 14 años no era político. No soy ahora. Estamos hablando de lo que hiciste en la vida. Por lo tanto, tenés autoridad moral para hablar. El peronismo. Yo te voy a decir, ¿me permití un minuto? Y ahora, en serio, hice desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos bajo la cama, no sé dónde estabas vos. ¿Cómo no sabes? Hice mucho más, hice mucho más, hice mucho más, hice mucho más que muchos dirigentes políticos. No, pará, no me digas a mí. Entonces, no jodas. Pará, no me digas a mí. Y te lo digo en serio, no jodas. Porque vos, si me pasaste el video mío. Porque vos, con el peronómetro echándole la culpa a todo el mundo, te querés que sos el número uno de los que te querés. No, no, yo no le he hecho culpa. No, pará. La autocrítica se la tienen que hacer todos. No, vos te tenés que hacer la autocrítica. Yo no, porque no fui funcionario. Ay, yo tampoco. Hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos abajo No, pero eso hiciste lo a Cristina, no a mí. Muchos que estaban escondidos abajo. A mí no, porque yo en febrero. Basta. En febrero. No jodas. Respeto. Yo te respeto, respeta. Porque si no, te llevas el mundo por delante. Punto. A mí no. Hablo yo. A mí no. A mí no me digas eso. A mí no. Porque vos pasaste. A mí no. Vos pasaste el video donde dije que se habían sacado la comida de la boca. Bueno. Porque te respeto. Porque te respeto. Entonces respetá lo mismo. Y yo te sigo respetando, viejo. No, porque empezás que los radicales, que esto, que el otro. Que no voy a poder hablar de los radicales porque estás vos. Sí, bueno. Y yo banco a Raúl Alfonsín, sí. No soy radical. ¿Y qué culpa tengo que lo banque? ¿Sabés dónde milité? ¿Sabés dónde milité? A uno que fracasó. ¿Sabés dónde milité? En la democracia cristiana. Al único partido que me afilia. Ese. En humanismo y liberación de la democracia cristiana. Mira. Vos bancaste a Alfonsín. Jodete. ¿Qué culpa tengo yo que haya bancado a Alfonsín? No, no banqué a Alfonsín. ¿Y lo acabas de decir? ¿Qué bancaste a Alfonsín? No. Era amigo de Alfonsín. Qué interesante. Bueno. Yo no te voy a elegir los amigos. No podés pasar por la vida insultando a todo el mundo. No, yo no insulto a nadie. Sí, insultás a todo el mundo, Guillermo. No insulto a nadie. No insultás a Kicillof, que es el único ganador del peronismo. Pero eso es para vos. No. Para mí nos llevó a todo el desastre. No. Es el único dirigente que ganó. Ganó la provincia. Ganó la provincia. Ganó la provincia de Buenos Aires. No. Eso no es así. 45%. ¿Cómo que no? Lo primero que hizo, lo primero que hizo cuando fue ministro, porque yo estoy hablando del Kicillof economista. El Kicillof economista. Porque si Kicillof es ministro de presidente y vuelve a hacer la estupidez que hicieron con Guzmán, esto fracasa. Entonces, acá la década ganada, Kicillof fue opositor. En la década ganada, Kicillof estaba del lado de enfrente. Esta es la realidad y esta es la verdad histórica. Entonces, lo que tenemos que hacer, en vez de defender a rajatabla, es primero ver lo que pasó. Kicillof llegó al Ministerio de Economía. Existalo a Kicillof y preguntale cómo llegó al Ministerio de Economía. Después, que sepamos la verdad histórica, seguimos. ¡Suscríbete al canal!